Pat Pack Soy el capitán de mi nave, no tengo manager, sin falla me dirijo a donde quiera Si me pierdo, hallame, sé que me quiere decir que hacer hoy, fue mi fan ayer Toys everywhere, yo soy heavyweight, cálame, no puedes conmigo, la madre rayame Hasta que la talla de este arasvaler, mientras tanto cállate Maldito mayate, mala vibra por mi pudrete, aquí va el pedradón, homie, cúbrete Siempre que los oigo es como a ver, si me acaban ya de convencer Toda esa mierda que lanza, está peor que un cáncer Yo intento estar en movimiento, tanto cual breakdancer Sigo en mi trance, sin manager, un freelancer No soy Spiderman ni Green Lantern, pero van a ver que nadie me da alcance Hago desbalance, se cae de pararse, no le doy chance Van seguido a quejarse, que no me pase de lance Plan A, plan B, plan C, hacerlo con clase porque me place Y como flan se quedan temblando ante mis frases, voy quitando a farsantes Disfraces, quitate el disfraz, ya no es Halloween I don't lose, I don't win, only break your neck and fucking roots I have a lot of shit to wreck, coming soon Ellos que mi trayecto tiene más longitud, por eso no me comparo I'm ready for battle, soy master del disfraz y del descaro Mira, esto no es tanto por el varo, yo disparo mis tracks sin ningún tipo de amparo Yau, paro cardíaco el que te causa el paco, tu rap más flaco que el alemão El mío siempre se mantiene raw, sobre beats pantioneros Hoy en si tenen miedo como a Hicksaw Yau, I'm white, I'm proud Desde la tierra del cacao, del salto no salgo I put all my weight pound for pound Tú tan niggas en París, yo tan jíbaros en un Macao Valgo lo que valgo, bounce, bounce Arma un desmadre sobre funky drum groups como James Brown Tumio Jessy, this is what? Wow, you know what I'm talking about